Ahora que está todo en silencio Y que la calma me besa el corazón Os quiero decir adiós Porque ha llegado la hora De que andéis el camino ya sin mí Hay tanto por lo que vivir No llores cielo y vuélvete a enamorar Me gustaría volver a verte sonreír Pero mi vida yo nunca podré olvidarte Y solo el viento sabe Lo que has sufrido por amarme Hay tantas cosas que nunca te dije en vida Que eres todo cuanto amo Y ahora que ya no estoy junto a ti Te cuidaré desde aquí Se que la culpa osa cruzaa Yo susurro al oído Pumete a hacer más No hay nada que reprochar Ya no hay demonios en el fondo del cristal Y solo bebo Y solo bebo Todos los besos que no te di Pero mi vida yo nunca podré olvidarte Y solo bebo Y solo bebo Y solo bebo Y solo el viento sabe Lo que has sufrido por amarme Y solo bebo Hay tantas cosas que nunca te dije en vida Que eres todo cuanto amo Y solo bebo Y solo bebo Y solo bebo Y solo bebo No llores cielo y vuélvete a enamorar Nunca me olvides, me tengo que marchar Pero mi vida yo nunca podré olvidarte Y solo el viento sabe lo que has sufrido por amarme Hay tantas cosas que nunca te dije en vida Que eres todo cuanto amo Y ahora que ya no estoy junto a ti Desde mi cielo os arroparé en la noche Y os acudaré en los sueños Y espantaré todos los miedos Desde mi cielo os esperará escribiendo No estoy solo pues me cuidan La libertad y la esperanza Yo nunca os olvidaré La libertad y la esperanza Gracias por ver el video.